Hola amigos, buenas tardes. Una vez más estamos aquí en un sorteo para el sorteo de la porra, del clásico, Barcelona-Madrid, que patrocina el corte inglés. 11 ansivos acertantes de más de 200 de vosotros que habéis enviado el resultado. Y nada, pues como hacemos en otros casos, pues procederé a hacer papelitos, bolitas con los papelitos de los nombres. Veis aquí, pues como siempre, nos hemos doblado. De todas formas, esta lista está publicada en el periódico, o sea que voy a hacer bolitas y pues que la suerte os acompañe. Vamos a ello. Pues agradecer una vez más a todos los que habéis enviado el resultado. Muchas gracias por participar. Y a los 11 acertantes, pues la mejor de las suertes. El cubilete tribunero es el que tiene la última palabra. Y nada, pues seguiremos haciendo este tipo de sorteos, iniciativas, concursos. No premiad de alguna manera vuestro fiel seguimiento a diario. Pues vamos a ello. El ganador de la camiseta, o bien del Real Madrid, o bien del FC Barcelona, es tú, por ejemplo. Teresinha. Ahí está, Teresinha. Resultado, 1, 2. Pues enhorabuena Teresinha. Enhorabuena, pondremos en el periódico ahora, en el vídeo, necesito tus datos personales, el DNI, correo electrónico y el número de móvil para ponerte en contacto contigo y pues coordinar la entrega de tu premio. Pues una vez más, muchas gracias y gracias por leer tribuna. Hasta luego.